Yo te llamé y no contestás, dime dónde estás No sé qué me esperabas, que ya nunca me alcancé No sé qué me dare más No sé qué me «loaf» Yo te llamé y no contesto No sé qué me «loaf» No sé qué me hará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!